Estos compuestos se encuentran en absolutamente toda la naturaleza y estoy seguro que siempre has tenido contacto con al menos unos de ellos. Hoy hablaremos acerca de los ácidos carboxílicos. Hey, ¿qué onda? Gracias por volver a este canal. Bienvenida y bienvenido a un nuevo video. El día de hoy, pues como ya viste, hablaremos acerca de los ácidos carboxílicos y pues bueno, este tipo de compuestos son compuestos orgánicos de carbono, etcétera, que principalmente tienen la característica de tener en su estructura un grupo carboxilato. Y si no sabes qué es un grupo carboxilato, pues es esto. Básicamente es un grupo H unido a un grupo carbonilo, que el grupo carbonilo lo vimos también en los videos de cetonas y aldeídos, por si gustas verlo. Te dejo la tarjeta aquí arriba. Y bueno, el hecho de que el grupo carboxilato esté presente en los ácidos carboxílicos es gracias a que posee un OH es que puede ser polar y es que puede ser disuelto en el agua, porque el agua también es polar. Y alguna vez una maestra me dijo que lo semejante disuelve lo semejante y que era una regla de oro y que jamás se me olvidara y pues no se me ha olvidado. Así que pues espero que tampoco se te olvide a ti. Y bueno, también hablando un poquito acerca de las propiedades de los ácidos carboxílicos, depende también de cuántos carbonos tenga, si aumenta o si disminuye sus puntos de ebullición, su punto de fusión, también la solubilidad, ya que entre más carbonos tenga o menos carbonos tenga, pues va a ser más o menos soluble. Por cierto, también tengo un video sobre este tipo de características o de propiedades, por si quieres verlo. Y bueno, pues estos compuestos, como te mencioné, que se encuentran muy comúnmente y que tal vez nosotros todos hemos tenido contacto con ellos, pues es porque se encuentran presentes en algunas frutas. Y también el más característico de todos es el ácido acético, que nosotros, y estoy seguro que nuestra familia lo conoce como el vinagre. Sí, es un ácido carboxílico, muchas veces también se le pone a la comida, así que pues sí, te comiste un ácido carboxílico y no te habías dado cuenta. Y bueno... Y bueno, pues ahora daremos lugar a los pasos para realizar la nomenclatura de estos compuestos y también a unos ejercicios para que quede pues más claro. Pero sin antes decirte que consideres suscribirte a este canal si te gustan los videos, espero que te ayude bastante y recordarte que también puedes escuchar el podcast en todas las plataformas disponibles, abajo encuentran los links de todo. Y bueno, pues ya estamos acá en la parte de la nomenclatura, esos son los pasos principalmente que se tienen que seguir. Han sido muy parecidos a los otros videos que hemos estado viendo, pero bueno. Para la nomenclatura de ácidos carboxílicos, tenemos primero que identificar la cadena más larga, obviamente donde se encuentra nuestro grupo carboxilo también. Bien, 2. Numerar empezando por el carboxilo. Bueno, este también, al igual que los salidos, es un grupo que va a terminar, va a las orillas, así que bueno, tenemos que empezar por él lo más cercano posible. Y bueno, la parte 3 es nombrar con la palabra ácido, después los sustituyentes, después nuestra cadena base, y con terminación oico, porque los ácidos carboxílicos tienen la terminación oico. Y bueno, recuerda aquí siempre que vamos a anteponer la palabra ácido, siempre, siempre. Antes de nombrar cualquier cosa, va primero la palabra ácido. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver en ejemplos. Y bueno, pues vamos a hacer el primero de los ejercicios, ya con los pasos que vimos anteriormente de la nomenclatura. Así que pues, vamos con el primero. Aquí tenemos esta cadena, y recuerda que primero tenemos que identificar la cadena más larga. Notamos que pues, es esta, 2 de 4 carbonos, y está así a lo largo. Después procedemos a numerar. Recuerda que se le va a dar la preferencia al grupo carboxilo, entonces vamos a empezar por aquí. 1, 2, 3, y 4. ¿Ok? Es una cadena de 4 carbonos. Y vemos que tenemos un sustituyente de este lado, que es un metilo. Y también nos damos cuenta que cumple la regla, porque mira, tenemos el grupo carboxilo aquí, y todo esto es el grupo R, así que se cumple la estructura de los ácidos carboxílicos. Así que bueno, ya al momento de nombrarlo, recuerda que tenemos que anteponer la palabra ácido, 3, porque primero van los sustituyentes, 3, yon, metil, yon, y posteriormente va nuestra cadena al final, que como son 1, 2, 3, 4, son 4 carbonos, entonces decimos bután, y la terminación oico, porque esa terminación se le da a los ácidos carboxílicos. Ok, y bueno, aquí tenemos el ácido 2, yon butenoico. Podemos darnos cuenta que no nos dice nada de que no tenemos sustituyentes, ni nada. Si de hecho te podrás dar cuenta, el hecho de que aquí diga buten, significa que estamos hablando de un alqueno, entonces va a haber un doble enlace. ¿Y dónde va a valer el doble enlace? Pues mira, este número te va a indicar dónde va a estar el doble enlace, va a estar en la posición número 2. Sabemos que hay un doble enlace en la posición 2, y que nuestra cadena base es de 4, porque es butenoica. Entonces, pues vamos a dibujarlo. Y pues bueno, aquí ya tenemos la cadena dibujada, nada más los carbonos, y podemos darnos cuenta, vamos a numerarlo para que se nos facilite más. Recuerda que aquí el carboxílico va a ser el 1, aquí tenemos el 2, el 3 y el 4, porque nuestro nombre dice que nada más es de 4, pues nada más 4. Y ya, ya que tenemos enumerado, ya tenemos numerado todo. Y ya que tenemos numerado, ya identificamos el grupo carbonilo, pues ahora sí, vamos a poner nada más la doble ligadura donde debe ser. Entonces, tenemos que aquí en la posición 2, pues entonces el doble enlace va aquí. Y lo que nos restaría sería saturar con hidrógenos. Aquí tenemos 1, 2, 3, nos falta un hidrógeno. Aquí también nos falta un hidrógeno. Y aquí sí nos faltarían nuestros 3 hidrógenos, para que nuestros carbonos tengan sus 4 enlaces. Y bueno, pues en este último ejercicio, vamos a hablar acerca de esta estructura, la cual le vamos a poner nombre. Identificando la cadena más larga, sabemos que es de 6 carbonos. Entonces, vamos a enumerarla primero, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, tenemos una cadena base o inicial de 6 carbonos, y empezando por nuestro grupo carboxilo siempre. Ok, entonces ya después vamos a identificar que tenemos aquí un grupo metil, que es nuestro sustituyente, y también tenemos un doble enlace en la posición número 3, porque la numeración va de acá para acá. Entonces, 1, 2, 3, en la posición 3 hay un doble enlace, ok, eso se tiene que tomar en cuenta. Entonces, ya para nombrar decimos que es un ácido, indicamos el sustituyente, que en este caso es un metil, en la posición 5. Después indicamos nuestro doble enlace, en la posición 3, 3, nada más ponemos el número, y finalmente ya vamos a poner el nombre de la base, y bueno, recuerda que estamos hablando aquí del doble enlace, y si son 6, entonces, el galcano es hexano, pero aquí como tenemos un doble enlace, pues sería hexeno, ¿no? Entonces, vamos a colocar, hexen, hexen, y la terminación oico, porque esa es la de los ácidos carboxílicos. Y bueno, pues así vamos a terminar este video, espero que te haya gustado, y que hayas entendido, cómo nombrar, y qué son los ácidos carboxílicos, recuerda, suscribirte a este canal si te gustan esos temas, y compartirlo con alguien que tú conozcas, ya que así me lo harías muchísimo a mí, compártelo con tus amigos, con algún compañero, y bueno, ya por último, recuerda que, abajo en la descripción, te dejo los links de mis redes sociales, y del podcast, para que lo escuches, el podcast química comerá, que se verá, así que bueno, está disponible en todas las plataformas, Spotify, Anchor, Google Podcast, en serio, donde sea, también lo subo aquí al canal, y pues nada, gracias por ver este video, y nos vemos en un video nuevo, en unos días más, bye. y, 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 y,